Dale, 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 zumbale, que el problema no te la gane. Dale, 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 zumbale, que el problema no te la gane. Ahí viene la ayuda, quitaba la Jenny, en mi gola ruta, terminaron en la ferie, en las poblaciones, faltan canchas de tenis, hay amas inversiones, mi gente, los niños somos los de Feni. Renaciendo y saliendo de la ceniza, no importa hacer la corte, a corte y precise, a los picaos choros una rima y la botricia, que todos los que apoyan les regalo una sonrisa, la Jenny en la cabeza, antes que prendan la baliza, corriendo, corriendo por la cornisa, cuidado donde pisea, que cuando aparece el tinero, aparece el traicionero que se te hechiza. A los gilas no los pesco, traigo un ritmo fresco, con el corazón gigantesco, con el sentimiento, aunque suene grotesco, salvo el cerco y me acerco. Aunque a la ley todavía no delezco, y no soy ejemplo, eso no me lo merezco, porque tengo errores, pero siempre agradezco, a papito Dios de estar vivo le agradezco. Ahí viene la chuta, quitaba la Jenny, amigos la ruta, terminaron el afeni, en las poblaciones, faltan canchas de tenis, allá más inversiones, mi gente, los niños, somos los de Feni. Allí vamos de nuevo, empezando de cero, de poco a poco, escribo y escribo, cuando fondo toco, pero debo de aprender, reconocer que me equivoco, recuerda que te dije que era loco, pero no, mejor reventando el portón, pa' que los muchachos anden a los perros cuatón, por la calle estamos jugando un ping-pong, piéntame mono que te piso un king-pong. No importa de dónde venga, ni lo que tenga, si no quedé los errores, usted aprenda. No importa de dónde venga, ni lo que tenga, si no quedé los errores, usted aprenda. Dale, 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 zumbale, que el problema no te la gane. Dale, 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 zumbale, que el problema no te la gane. Terminaron a la penny, en las poblaciones Faltan canchas de tenis, que haya más inversiones Mi gente, los niños somos los de tenis El versátil, arte elegante, ya me conoce ¿Quién sabe qué pasa? Mirko, tírame la pista ¿Quién sabe qué pasa? Mirko, tírame la pista